tengo en esta mesa dos tetradragmas de antioquía este de aquí es de helio gábalo y este de aquí es de filipo primero y ambos pertenecen a iber coin y es en las oficinas de iber coin donde estoy ahora aquí os voy a mostrar este de helio gábalo vamos a enseñar también el canto explicando está bastante bien y éste es de filipo primero veis que está pues mejor bueno en ambos casos son monedas que yo creo que se puede permitir una persona de clase media un trabajador normal y corriente se puede permitir estas piezas sin embargo me gustaría comentaros un poquito la conservación para que bueno pues tendréis un poquito de gusto a la hora de pues adquirir monedas de la antigua y concretamente estos tetradragmas aquí podéis ver que el busto de leo gábalo su motivo principal se ve bastante bien los que tengan grandes golpes sin embargo la leyenda pues no no está completa y estaba con bastante desgaste lo mismo puedo decir del reverso este águila pues está bueno razonablemente bien mucho desgaste pero la leyenda tampoco está completa y eso la verdad es que es un poco poco pobre también parece como que la acuñación está un poquito desentrada no es una pena porque al final no podemos disfrutar de toda la moneda porque hay parte de la moneda que no se aprecia y esto hace porque este tetradragma sea bastante barato a lo mejor puede costar no sé 50 60 euros 70 bien aquí está pues esto filipo primero donde se ve bastante bien pero es que la leyenda se lee entera y la podemos ver se lee muy bien y si buscamos el reverso igual se le da leyenda entera esta calidad es la que yo diría que es interesante para un coleccionista medio a ver esto no es que sea un piezón espectacular de estos que valen miles de euros no no mejores te cuesta no sé 150 euros 130 por ahí por ahí andará 150 euros ponte bueno pues yo creo que es una moneda que se puede disfrutar mucho que se ve en todos los detalles que no está perfecta que con buscar un tetradragma del siglo 3 perfecto pues es prácticamente imposible por no decir imposible pero yo creo que esto para una persona para un coleccionista medio es maravilloso digo porque muchas veces nos enfocamos en querer tener la mejor moneda la mejor calidad y es que no nos lo podemos permitir entonces bueno pues estas calidades yo creo que son estupendas y sobre todo que se puede disfrutar mucho este tipo de moneda así que bueno aquí tenemos estos dos tetradragmas como he dicho espero que hayáis visto la diferencia de calidad entre uno y otro así vais desarrollando vuestro gusto nuestro gusto estético también y bueno como veis pues no son monedas nada caras de hecho yo creo que estas tecas orientales son son unas monedas preciosas estupendas y muy asequibles en general espero que os haya gustado el vídeo y antes de despedirme tengo que agradecer a iber coin el haberme permitido hacerlo un saludo y hasta pronto ya no y y y